Faltando apenas una semana para la Navidad, la diquesa de su sexo subió al espíritu festivo cuando realizó una visita a la residencia de ancianos Prince George House el martes. Megan, y su creciente bulto bebé, trajeron alegría navidémica a los residentes de Durkheim, Londres. El rey estaba de muy buen humor y llegó a aplaudir y aplaudir de las multitudes que esperaban. Ella vistió a su floreciente figura con un vestido floral de la colección Brough, y diseñó los lechones de su cuervo en su exclusivo mono. Megan, quien es debido a la primavera, ciertamente lució ese brillo saludable y de embarazo. Echemos un listazo a las mejores fotos del día de la diquesa, Megan saludó al personal y a los residentes en la residencia, mostrando su típica naturaleza cálida. Le contaron sobre la historia de Prince George House, que se construyó en 1850 y ahora alberga 36 residentes. La reina madre y el príncipe Carlos, han visitado la casa anteriormente en 1992. La diquesa envuelta en un abrigo gris por Soya y Kyo. Una mirada más cercana a la elegante apariencia de Megan, que mostró su teciente crecimiento a la perfección. El hogar de cuidados está respaldado por Nargoyo Alvalietti Charity, de la cual la reina es patrona. La organización beneficia ayuda a quienes han trabajado profesionalmente en la industria del entretenimiento y necesitan ayuda y asistencia como resultado de la vejez. Megan fue presentada a una serie de animadores retirados en el hogar antes de participar en actividades temáticas de Navidad, mala salud o tiempos difíciles. Los 36 residentes son atendidos por un equipo de enfermeras y asistentes de atención. Megan recibió un recorrido por las instalaciones, que incluye salones, un bar, una biblioteca, un restaurante, salas de televisión y una peluquería. Ella recorrió las instalaciones, donde un residente estaba arreglando su cabello. El rey fue presentado a algunos de los residentes y disfrutó del té con ellos. Le habló con la retirada actriz de teatro de West End, Josefina Gordon, quien dijo, He estado leyendo sobre usted en los periódicos. Megan Me siento muy embarazada, dijo. Sonriendo, miró hacia abajo y le di unas palmaditas en el punto. Cuando la señora Gordon le preguntó cómo se sentía, la diquesa respondió, muy bien. Megan también habló español con fluidez a un residente y reveló que mientras vivía en Los Ángeles, el real escuchó mientras un cantante de villancicos entretenía a los residentes. Ella salía a visitar un hogar similar para artistas. Megan se metió en el espíritu festivo, ayudando a los residentes a decorar adornos. La diquesa firmó una nota que conmemoraba su visita a la casa a Brinsworth. Ella también dio a conocer una placa en honor de su mañana allí. Amigos